Así es, muy buenas tardes. Nuestra institución el día de hoy realizó el concurso de ofrendas en donde el motivo o el objetivo de estas actividades es fomentar en nuestros estudiantes el fomento a la cultura, a las diversas costumbres y tradiciones, ya que la mayoría de nuestros jóvenes pues provienen de comunidades en donde pues esas costumbres y esas tradiciones tienen que prevalecer y se tienen que seguir fortaleciendo, no se tienen que perder, al contrario. Y también al mismo tiempo hacer que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades, sus aptitudes y al mismo tiempo realicen un trabajo de manera colectiva. En cada una de las ofrendas se ve el trabajo realizado por cada grupo, por cada estudiante en coordinación con su asesor y esto pues también nos impulsa como institución a llevar ese trabajo tanto de manera interna acá en la institución y también invitarlos, aprovecho para hacer una invitación para que en estas fechas el público en general pues también nos acompañe acá en la institución para que ellos también aprecien y al mismo tiempo pues sean conocedores del trabajo que se realiza en nuestra institución con mucho gusto, ¿no? Ese es uno de los objetivos, también dar a conocer el trabajo que realizamos acá en la institución a la sociedad ya que esto hará que, como ya decía hace ratito, ¿no? También aprecien y vean la gran habilidad, el gran conocimiento que nuestros estudiantes tienen. Ya pues nada más es cuestión de ponernos de acuerdo, de organizarnos con la nueva administración y que sobre todo pues también recibamos apoyo por parte de ellos y con gusto nosotros pues vamos a trabajar para la sociedad. Efectivamente nuestra institución tiene las puertas abiertas para que los jóvenes que deseen continuar sus estudios de nivel medio superior lo hagan acá con nosotros. En el semestre febrero-agosto se pueden inscribir a segundo semestre, a cuarto semestre y a sexto semestre. Aquí pueden continuar sus estudios de bachillerato y al mismo tiempo hacer una carrera técnica y después de haber concluido sus estudios se les da un título y una cédula de técnico agropecuario o de técnico en ofimática dependiendo de la carrera en la que pues ellos se integren. ¡Gracias!